Hoy desde horas tempranas los integrantes del movimiento estudiantil universitario MEU se tomaron por completo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comenzaron con los accesos vehiculares, continuaron con edificios académicos y culminaron pintando el administrativo. Lo que nosotros hemos convocado es una jornada más de protesta en contra de la ex autoridad universitaria porque nosotros creemos que ya no hay autoridad aquí. Bueno, existe un vaciado de gobernabilidad porque ya la Junta de Dirección Universitaria no está operando, ya el Consejo Universitario va a quedar vacante también y la rectoría se ha encargado de que esa sea la situación para que después en un futuro no salgan con un decreto de emergencia vendiéndonos a Julieta Castellanos como la gran redentora. Cuando ya tiene ocho años de estar gobernando esta universidad y lo único que tenemos es maquillaje en la misma, no hay reforma académica como tal, no hay participación de estudiantes y docentes en la reforma. Entonces, nosotros hemos convocado con el símbolo de la capucha porque nosotros sabemos que a la autoridad le duele que el estudiantado se encapuche, le duele no poder reconocer las caras y porque le duele no saber a quién tiene que tener represalias. Luego salieron al Boulevard Suyapa donde se tomaron las calles interrumpiendo el tránsito vehicular. Ante esta acción, elementos de la Policía Nacional y Antimotines intervinieron para desalojar a los estudiantes con gas lacrimógeno y gas pimienta. Fue ahí cuando la protesta se convirtió en una batalla campal. Los estudiantes respondieron con piedras y palos y la policía no dejaba de lanzar bombas, aunque un oficial asegura que solo resguardaban el lugar. Nosotros vamos a mantener siempre reserva personal y vamos a mantener el control de la vía para que la gente pueda circular y estar siempre pendiente por cualquier movimiento, cualquier acción. Durante el enfrentamiento, un camarógrafo resultó herido. Estaba mal de las tomas de los muchachos y de repente sentí una pedrada, no sé si fue de allá o de acá, pero los del nuevo me atendieron, los estudiantes de medicina me atendieron, me limpiaron. En este tipo de cosas no sabes, porque está lloviendo piedras como de los policías, como de acá, pero bueno, uno nunca mira. El enfrentamiento se prolongó por más de una hora, donde las piedras, palos, gas, agua, trapos con fuego y la policía y estudiantes encapuchados eran los principales protagonistas. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo.